... Bueno chicos, desde Tucumán para el Festival de Coquín, ¿cómo la están pasando? Excelente, excelente, muy lindo. El evento anterior, el de Luciano Pereira, primera vez que lo vimos, estuvo muy bueno. Y compartimos acá con el calor de la gente, muy lindo. Venimos por primera vez con mi señora, ella tiene parientes acá en Córdoba. Así que bueno, venimos, aprovechamos la ocasión para venir al Festival, está muy bueno, está muy bueno. ¿Piensan quedarse otra noche más aquí en Coquín? Sí, 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 volvemos. ¿Cuál es la otra noche que quieren ver ustedes acá? ¿Cuál es la otra noche que quieren ver aquí? Y es la primera vez que venimos, o sea, llegamos ahora a mediados de semana. Y nos quedamos en estos días hasta el jueves, viernes, vemos los eventos que vengan siguiendo. ¿En alguno de estos días de la semana van a ver otro de los festivales aquí? Y vamos a ver porque la idea no es quedarnos acá en Córdoba, exactamente. Vamos a salir a algún lugar para conocer, como te digo, venimos de Aguilar de Tucumán, así que queremos conocer un poquito más de Córdoba. ¿Hay alguna artista en especial que les gustaba? Y ella lo quería ver en especial, a Luciano. Sí, me imagino la emoción, ¿no? Espectacular. Casi me cambia, casi me cambia. Venimos de Peirano, provincia de Santa Fe, que es un pueblo cerca de Rosario, y es muy amante del folclore, así que muy contento de estar acá, estamos. Me imagino, bueno, que todos los años vienen aquí al festival, entonces, ¿no? Sí, sí, somos un grupo que hace 10 años que estamos viniendo, es algo, es como nuestra casa, Cosquín. Así que, bueno, venimos con amigos músicos, que es Julieta Maruco, que recién estuvo en el festival. ¿Por qué los festivales de Cosquín y no a lo mejor otros festivales, de otra localidad? Porque Cosquín tiene una magia que en ningún lado se encuentra. Cosquín es magia, encontrás todo. Lo que está, está en Cosquín. ¿Hay alguna artista que te guste más? ¿Hay alguna? ¿Artista? Y a mí me gusta mucho lo que es los santragueños, por ejemplo, Corrella Naluca, los Coplanacu, pero se conoce gente nueva, colcone nuevo, y es muy bueno, acá hay de todo. ¿Van a ir alguna de las otras noches? Sí, 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 vinimos anoche, noche de soledad, que fue una muy hermosa noche. Santa Fecina, y bueno, venimos jueves, viernes y sábado que viene también. Vamos a estar toda la semana acá, así que vamos a disfrutar esto. Bueno chicos, vinieron directamente al festival, ¿de dónde vienen ustedes? De Ingeniero Mayo, de Buenos Aires. ¿Se ha bienvenido anteriormente al festival de Cosquín? Yo la primera vez. Yo sí, la segunda. ¿Y qué te pareció este festival de este año? Muy bueno. Es la segunda noche que venimos y venimos, vamos, y casi todas. Dos más. ¿Van a haber dos más? ¿Hay alguna artista que les guste más a ustedes? Luciano Pereira, hoy la rompió, a mí es el que más me gusta. ¿Y después del festival piensan quedarse en Cosquín, o solamente vinieron exclusivamente al final? No, vinimos una semana, nos vamos el domingo que viene. Hoy, después de 20 años, es como un resumen. Venía para acá, para la plaza, y me acordaba de la primera vez, de haber estado en Cosquín. Y son muchas emociones, muchas sensaciones, y lo disfruto mucho, porque tener el privilegio de estar haciendo canciones, hacer lo que me gusta hace 20 años, y poder venir a un festival de esta magnitud, tan importante para los argentinos, me parece algo increíble. Yo lo disfruté, encima me han dado una linda placa en reconocimiento por mis 20 años, y eso es fantástico. Pero Cosquín siempre, gracias a Dios, todos los años es distinto. Para aprender, para crecer, y para seguir disfrutando sobre todas las cosas de un escenario con tanta historia, con tanto público, no solamente de acá de Córdoba, sino de todo el país.